no mira la boleta del gordo pues 700.000 pesos de internet pagando el speedy pelotas grandes pelotas chicas pelotas chicas pelotas grandes que pelotas tiene Fernandez ¡Pero qué tipo pesado! ¿Cómo no le pegué el primer tiro, papá? El rana. ¿Qué se hace? Un poco sucede de mí. ¡Ahí, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Cuatro, ocho, uno! Qué rata que es, boludo Es el rana, es un rata Bueno, gordo Pelotas grandes, pelotas chicas Chicas y chicas y chiquitillas Las de Luis y Zapatas No Bueno, gordo, te tiene que haber contado una Cabeza Y si te digo que le pegué una mocha de una Pero no se murió, se tendría que haber muerto Ahí me contaba la misión Pelotas chicas, pelotas grandes Qué pelotas tiene el loco Fernández Te tiro flash arriba ahí Pasé como gato quemado Hay uno abajo Hay uno Hay uno en biblioteca, gordo No muerto Biblioteca, gordo Otra recabeza Sacale las vagas Con la princesita en el de Pilar, vieja Acá de la paleta Qué forro el Lucas No me quería hacer el de Fernández Lucas, el forro ¿Estás en el que coso? ¿Estás en el cielo, boludo? No sé, no sé, no sé Ninguna propaganda ni nada Pelotas chicas, pelotas Fernández Hay uno, coso, de vuelta Uno estaba en side Menos 30 No, no, no Tiki no va por ahí, gordo me parece No Uno en side ¿Una rata? Qué rata ese tipo, boludo Y no sé que está en side Eh, le sale la flash Le sale la flash, gordo No, no, se cambió, se cambió Se va Izquierda Bueno, vamos Vamos a comer el de larga El de larga se me El de larga siempre se mete cosas, boludo Siempre se mete ahí en Se mete en Se guarda que no rugeguen ahí El de larga se lo mete ahí Y votó para cualquier lado La casa No, no, no Alguien, el de 18 es mejor El marco monti, ¿qué hace el marco? El marco monti, ¿qué hace el marco? Te tiro el flash, gordo Pará Flash, eh Te tic, que no piqué Que te tiro el flash Vamos a ir a estar entre los dos, sí Este hay que estar acá de vuelta Está de biblioteca Biblioteca no está No, me mata La puta madre Menos 35 ¿Qué hace? Tenía acá en larga Bueno, fue Marco Qué abusador Guarda que el marco es medio de esa Va a darullar, gordo Ah, una mía, tú, una mía Tendida, una El marquito Che, no veo, no veo a nadie, gordo Arriba está Mirá lo que me pone, boludo Arriba, gordo Son los más ratas Arriba a la derecha Bueno, ese Ese no lo vi Qué partida más rata Son estos dos tipos, bro Oh, qué pesado Frasho mi Un ensay No, no No No, me salió larga, boludo Plantale, gordo Y es tuyo Se fue, se fue para agarrarla acá Atrás tuyo Buena, gordo ¿Te apareció la misión de matar la cabeza? Sí, voy con Cuatro de ocho Listo Yo voy doce doce El otro estaba viendo una página Que después la tengo que buscar para mostrar La que el reo que en realidad seguramente la vio Que mostraba cómo era Como cambiaba el consumo Nada que ver No quiero que me jodela Que la que era de Ruge uno Si no ruge uno Se metió un sai No mira casi nadie Dele, boludo, ya Amantá, gordo Amantá que veis Si hubo un departamento No ves nadie ahí No Nah ¿Qué pega a este rana, boludo? Está abajo En arena Al otro lado, gordo ¿Dónde salió ese tipo? Bueno, gordo Vamos a campearla, boludo Vamos a campearla, boludo Estos son unos ratas Ya arrancó Ay, qué mal Bien, gordo Bien Bien, gordo Matá a la cabeza, gordo Fue, fú, 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 fú Muy bien Amate Muy bien Muy bien El Luca Yoli Departamento, gordo Tanto departamento, gordo No, que me mete, el R-91 El R-91 El R-91 Granada, gordo ¿Esa ahí? Bien, gordo, viene ¿El gordo está metiendo coca? Más que necesario ¿Qué hacen, boludo? ¿Qué fácil? El verso fue chilemeada El gordo me está pegando en la carrera Como siempre El gordo me está pegando en la carrera ¿Qué haces? Se mataron, ¿no? No, nunca lo vi, nunca lo vi Aparece arriba, boludo Están los dos ahí, ¿no? ¡La puta madre! ¡Qué tema injustito tiene, boludo! Bien, gordo, bien Arriba puede llegar a salir No, mirá, ahí está, bien Otra cajita más, boludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!